durante dos horas los bomberos tuvieron que luchar contra las damas en la carbonera en patarrá el incendio devoró alrededor de 200 metros cuadrados de la propiedad bueno lo que nos dicen es barras de marihuanos y cosas que se meten aquí a la finca y por vacilar ellos lo que hacen son daños volar el juego a lo que se encuentren ya nos han pasado más de una vez varias veces que le vuelan juego a la leña le vuelan juego un rancho que teníamos ahí en la finca también le volaron el juego se roban el zinc se roban y ahí ahora estamos planeando viendo a ver si hacemos un portón en la entrada de la finca y poner guarda entre todos y ver para quitar que nos hagan daños lo complicado del terreno dificultó el trabajo de los bomberos por lo que tuvieron que utilizar máquinas especiales lo que encontramos es una estiva de leña comprometida con fuego no hay estructuras aledañas a la estiva entonces iniciamos el control del fuego solicitamos una unidad doble tracción para que pudiera ingresar por el camino ya que es inaccesible para las unidades de gran tamaño preliminarmente se maneja la versión de que este siniestro fue provocado por antisociales la carbonera es un negocio con 20 años de tradición en el sector de patarrá con el pasar de los años varios incendios han puesto a correr a los bomberos en ese sitio